Tu boca sabe bien Saben bien Tus besos saben bien Saben bien tus besos Saben bien Saben bien Tus besos saben bien Saben bien tu piel y saben bien tu boca Saben bien Saben bien tu piel y saben bien tu boca Saben bien Saben bien, saben bien tu boca 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 Saben bien tu boca Saben bien tu boca Saben bien, saben bien tu boca Saben bien, tu boca saben bien, saben bien, tus besos saben bien, saben bien, saben bien tus besos saben bien. Saben bien, saben bien, tus besos saben bien, saben bien tu piel y saben bien tu boca saben bien. Saben bien, tu piel y saben bien tu boca saben bien. Saben bien, saben bien, tu boca saben bien, saben delirio, saben dulce pecado, saben luz y saben milagro, sabes que sabes bien. Sabes bien, 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 sabes bien. Bésame toda, sin espacio, sin miedo, bésame que entre tus brazos no le temo a nada. Sabe bien, sabe bien, sabe bien. Sabe a milagro, sabes que sabe, sabe bien, sabe bien, sabe bien, tu boca sabe bien, sabe a religión, sabe a dulce pecado, sabe a lujuria, sabe a milagro, sabes que sabe, sabe bien.